Como audioprotesista, trabajar en GAES, que es la empresa líder en el sector, me hace sentir muy orgulloso. Lo importante para ofrecer una buena atención al cliente es realmente saber empatizar con ellos, indagar un poquito más sobre su pérdida auditiva, saber de dónde proviene y poder solucionarlo a través de los medios técnicos que tenemos en el gabinete. Lo que más me gusta de mi trabajo es ayudar a las personas a oír mejor. ¡Únete al equipo!